Hola, ¿qué tal? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. A partir del próximo lunes y hasta el 30 de enero, Guanajuato regresará al semáforo de reactivación económica en amarillo. Lo anterior lo dio a conocer el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, quien añadió que los negocios podrán tener aforos al 80% de su capacidad. El secretario añadió que el cambio de color de semáforo es porque hay cuatro parámetros que se tienen que atender, entre ellos los casos nuevos por COVID, disminución de muertes, ventiladores ocupados y la capacidad de las camas del hospital. De que esta variante que hemos documentado que está circulando entre nosotros en el estado de Guanajuato, pues genera muchos más contagios con una mayor velocidad. Ya tenemos en el estado de Guanajuato a la semana, varios días con más de dos mil nuevos casos. De los seis proyectos de ciudad que se tenían para la convocatoria Participa León, el de Hospital Público Veterinario tuvo la mayor votación con dos mil 195 de un total de ocho mil mil novecientos veinticuatro votos. El titular de la Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses, Daniel Campos Lango, comentó que se estimaban 17 mil votos, es decir, lo equivalente al uno por ciento de los leoneses. Sin embargo, los votos fueron menores a ese uno por ciento. En segundo lugar, con mil setecientos noventa y dos votos quedó el proyecto de conectividad o Internet gratuito, seguido por el mejoramiento del Malecón del Río, con mil quinientos setenta y dos votos, la creación del Parque de la Vida, con mil cuatrocientos dos y, al último, las grandes obras que se esperan de puentes. Por tercer año consecutivo, Guanajuato ocupa la primera posición a nivel nacional en carpetas de investigación abiertas por homicidios dolosos. De enero a diciembre de 2021, en Guanajuato se acumularon dos mil ochocientos veintitrés carpetas de investigación por este delito. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se da a conocer el resultado de la incidencia delictiva, en donde Guanajuato, una vez más, ocupa el primer lugar. Los meses en donde más carpetas de investigación se abrieron por homicidio doloso fueron abril con doscientos setenta y siete, marzo con doscientos setenta y dos, enero con doscientos cincuenta y cuatro, después mayo con doscientos cincuenta y posteriormente julio con doscientos cuarenta y dos y octubre con doscientos treinta y nueve. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y notas a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presentamos.